¡Suscríbete! I am a dieseg altar, mellow. That was perfect. That's right. I literally was like Jolie and I are going to kill you. That's it. I'm going to come back home. We all need the food. We all need everything we need. We'll get back home. That's it. I'll go for a while. ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Ok, ¿viste para ver yourself amor? Let's come. To onde? Ellos sin. ¡A mi mamá! ¡A mi mamá! ¡A mi mamá! ¡A mi mamá! ¿Qué es Josie? ¿Qué es lo que llamas a mi mamá? ¡¿Cómo estás? ¡A mi mamá! ¿Dóctor? Se está en mal. Deve se está en mal. Deve a tener te arreglar y la sangre está en las manos. ¡A mi mamá! ¿Dóctor, el médico es este es el médico. Devi, ahora te voy a dar la vida. Por favor, doctor. Ok, por favor. Gracias, doctor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.